Ahora para el Snoopy Yane, levantó Yane! Gol! 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 Señoras y señores, ahí apareció el espadachín Bernal. Claro, porque vino el centro del Snoopy Yáñez, segundo palo, el nueve, el hombre de la villa San Francisco de Asís de la Comuna del Bosque. Ahí no trepidó en dar su espadazo, el espadatín gasolero. Gol de Berrandán. Voy nadando sobre la marca de Durán. Siempre Dani, Dani, ahí entre tres rivales, Dani, Dani, Dani entre cuatro, entre cinco rivales. Siempre Dani. Ahí está, gol, 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 gol. Gol. El espadatín Bernal, el hombre de la villa, San Francisco de Asís, el gol gasolero, segundo a su cuenta. Pero tres cuartos de gol fue Dani Bravo, que no lo pararon nunca los hombres de Puma y que se pasó a cinco hombres ahí por la última línea del campo de juego. Difícil lo de Bravo, primero porque había poco espacio, segundo porque logaba la línea de fondo, tercero porque fue insistente, fue perseverante, muy hábil también. Logró pasar entre medio de tres, uno con un túnel. Atrás para Yáñez, Yáñez fuerte y ese rebote lo... Maravoli. Pelota larga. Balón para el Dani Bravo. El Dani Bravo se mete a la cocina allí. Señoras y señores, penal, 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 penal. No logramos ver el número porque está de espalda a la cámara y espalda también al sector donde estamos ubicados. Me parece que es Medina finalmente. Ahí viene, tiro, gol. Aguirre, Aguirre. Aguirre, gol del mago gasolero, Aguirre. Gol. Gol, Gasparín, tres, el cuadro de Pumas, cero. Gol convertido a los 23 minutos a través del lanzamiento penal. A los 23 minutos, la mitad del segundo tiempo donde Aguirre empieza a cerrar el partido para este equipo local que ha hecho muy bien las cosas hoy y que tiene un merecido motivo, pero sí podemos decir que el ganador sí lo es. Penal. Penal. Penal, una mano de Montero. Hay penal para el cuadro de Pumas. Le va a pecar Díaz. Está agazapado el Nacho Albornoz. Viene Díaz. La pelota en el palo. La pelota en el palo. Allí se salvó el gasolero. Bien ejecutado, fuerte abajo, sin embargo, lamentablemente para el elenco de Pumas bastante abierto, pero le pegó bien, le pegó bien, le pegó fuerte abajo como debe ser. Dani Bravo, el arquero Lucho Díaz, sacaba la pelota y vuelve a insistir el cuadro de Gasparín. Ahí estaba a través de Martín, Martín, este con Quena. Ahí estaba Montero, Montero disparó. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol veces tu bola, encaró es un jugador que encara bastante y que busca el tiro, eso se agradece siempre en un delantero, buscó buscó el claro, enganchó un par de veces y le dio fuerte de zurda nada que hacer días mérito para el chico Monti